DJ Hart ¿Estás listo? Ven mi amor, bailemos de nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a bailar lo brincadito Ven mi amor, bailemos de nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo bailo en la calle Tongo ñaíto No bailo en la escuela Tongo ñaíto Por supuesto que en el baile Tongo ñaíto No bailo en el coche Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Bueno, eso es nuevo, nuevo hombre Entra, se puede Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Ven mi amor Bailemos el nuevo ritmo Un ritmo Veanos y sanosito De bailar muy cerquita y pegadito Vamos ya a bailar lo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que es sabroso ¿Qué tal mis muchachitos? Hoy quiero platicar con mis nietecitos A ver mis hijitos, ¿qué querían preguntarme? ¡Ey! ¡Soy todo mis hijos! Decime mi abuelito, ¿qué come la ballena? Ella no come nada, porque siempre va llena Decime mi abuelito, ¿por qué se hace una ola? ¿Por qué todos los peces están jugando bola? Decime mi abuelito, ¿por qué es fraco el mosquito? Porque por más que pique se alimenta poquito Decime mi abuelito, ¿por qué eres palido? Cuando era jovencito, me trasnochaba mucho Decime mi abuelito, ¿qué tiene tu gabán? ¿Qué es este animalito? ¡Ay! ¡Pero si es un alacrán! ¡El alacrán cancán! ¡El alacrán cancán! ¡Ay! ¡Me va a picar! ¡El alacrán cancán! ¡El alacrán cancán! ¡El alacrán cancán! ¡Sí! ¡Me voy a hichar! ¡El alacrán cancán! ¡El alacrán cancán! ¡El alacrán cancán! ¡Sí! ¡Me voy a hichar! ¡El alacrán cancán! ¡El alacrán cancán! ¡Ay! ¡Me voy a picar! ¡El alacrán cancán! ¡El alacrán cancán! ¡El alacrán cancán! ¡Sí! ¡Me voy a hichar! Bueno, el que creo que necesita el pan Es mi cargachita ¡Ah, qué muchachita! Vengan, vamos a ventañar A la chica de la esquina Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar con esa chica divina Porque quiero parrandear, porque ya va a comenzar Porque ya va a comenzar la cumbia malla en la esquina Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar con esa chica divina Porque quiero barrandear, porque ya va a comenzar Porque ya va a comenzar la cumbia malla en la esquina Esa chica de la esquina es una chica divina Esa chica de la esquina es una chica divina Cuando baila me fascina porque mueve la cadera y los pies Esa chica de la esquina es una chica divina Cuando baila me fascina por su cara tan bonita también Esa chica de la esquina es una chica divina Esa chica de la esquina es una chica divina Cuando la miré, ella me miró Y se me acercó un negrito cumbiambero Él se me cuadró y me dijo así Si me mueve un pie le voy a romper el cuero Cuando la miré, ella me miró Y se me acercó un negrito cumbiambero Él se me cuadró y me dijo así Si me mueve un pie le voy a romper el cuero Esa chica de la esquina es una chica divina Esa chica de la esquina es una chica divina Cuando baila me fascina porque mueve la cadera y los pies Esa chica de la esquina es una chica divina Cuando baila me fascina por su cara tan bonita también Esa chica de la esquina es una chica divina Pues aquí con el sabor, eh Mira que sabor Y el consejo dice así DJ Hard Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás No te enamorarás Y así te divertirás La otra tarde te voy a bailar En el barrio la pastora Y una chica tentadora Me decía en su cantar Si tú quieres parrandear Vengase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás No puedes hacer consejos que me dieron los jefes Mucho pillaje con el ron y Coca-Cola La otra tarde te fui a bailar En el barrio la pastora Y una chica tentadora Me decía en su cantar Si tú quieres parrandear Vengase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Tomando ron con coca cola, ahí dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con coca cola, ahí dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Vete a dar la vuelta al Lido Raimundo, vete a dar la vuelta al Lido Raimundo, a ver si la gallinita ya puso, 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 porque cuando yo la vi, por ahí, por ahí, porque cuando yo la vi, por ahí, Y va haciendo co-co-co-co-co-co-co-co Y va haciendo co-co-co-co-co-co-co-co-co Y adentro del huevito hace pío-pío-pío Y adentro del huevito hace pío-pío-pío Si no nos saca el ligero seguro que se va a ahogar Apenas saldrá del huevo como que quiere cantar Y ya tendrá las alas largas como para poder volar Con el pico y con la espueta Nadie lo podrá aguantar Oye don Ray, que sorpresa nos dio Vete a dar la vuelta al nido Raymundo Vete a dar la vuelta al nido Raymundo A ver si la gallinita ya puso 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 Porque cuando yo la vi Por ahí, por ahí Porque cuando yo la vi Por ahí, por ahí Iba haciendo co, 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 co Iba haciendo co, 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 co Y adentro del huevito hace pío, pío, pío Y adentro del huevito hace pío, pío, pío Pío, 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 pa Si no lo saca ligero seguro que se va a ahogar Pío, 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 pa Apenas saldrá del huevo como que quiere cantar Pío, 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 pa Tendrá las alas garras como pa' poder volar Pío, 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 pío Con el pico y con la escuela nadie los podrá guardar Wow, 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 wow Chiqui para, chiqui para, chiqui para, compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para, ¿dónde vas? Chiqui para, chiqui para, chiqui para, compañero Chiqui para, chiqui para, ¿dónde vas? Pú, pú, chá, chá, pú, pú, chá, chá No como Tora, ¿dónde tú vas? Yo me voy para Laredo, para Sarpillo y la Capitán Tu, tu, cha, cha, tu, tu, cha, cha No como Tora, ¿dónde tú vas? Yo me voy para Laredo, para Sarpillo y la Capitán Y si tú vas en el andén, sube que te deja el tren Oye mi mamita que tú vas separada en ese tren, sube que te deja el tren Vamos a agarrarlo ahora o no tenemos que ir a pie, sube que te deja el tren Si yo me quedo dormido, muy tarde se me va a hacer, sube que te deja el tren Mami dile a tu marido que se apure, que se me va el tren, sube que te deja el tren Si tu marido se marcha, al rato te voy a caer, sube que te deja el tren Si tu marido se marcha, la vamos a pasar muy bien, sube que te deja el tren Uau, 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 uau Chiqui para, chiqui para, chiqui para, compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para, ¿dónde vas? Chiqui para, chiqui para, chiqui para, compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para, ¿dónde vas? Tu, tu, cha, cha, tu, tu, cha, cha No como Tora, ¿dónde tú vas? Yo me voy para Laredo, para Sartillo y la capital Pú, pú, cha, cha, pú, pú, cha, cha No como Tora, ¿dónde tú vas? Yo me voy para Laredo, para Sartillo y la capital Yo te lo recomiendo, baila así Cuando yo siento la cumbia que todo reciba su alegre sonar Con su tambora que llora, que canta, que azora y que invita a bailar Es que lo siento por dentro, extraño movimiento quisiera saltar Ya no puedo mantenerme, quisiera meterme a la cumbia a bailar Baila así, baila así, suave no pierda el compás Baila así, baila así, para que puedas gozar Baila así, baila así, con la cadera no más Vuelta de izquierda a derecha, un pasito para adelante y otro para atrás Baila así, con la cadera no más Baila así, con la cadera no más Es que no pierdas la clave, que con ritmo suave se puede bailar Baila así, con la cadera no más Baila así, baila así, con la cadera no más Baila así, baila así, baila baila Tú estás enamorada con mucho amor, con mucha ilusión, y mi corazón Tú estás enamorada y tienes celo Ay, no desesperes que yo te quiero Más si tú quieres cantar Más si tú quieres bailar Yo siempre estaré con vos Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¡Qué bonito! Más si tú quieres cantar Más si tú quieres bailar Yo siempre estaré con vos Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila DJ Har Lleven su refresco Lleven sus refritos ¿O no? Mira que historia Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Voy a entregarles mi canto Desde aquí, desde Alemán Desde aquí, desde Alemán Voy a entregarles mi canto Que al cruzar el río Bravo Que al cruzar el río Bravo Se volvió un hombre Caimán Que al cruzar el río Bravo Se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Les cantamos el Caimán Desde ahora se los decimos Les cantamos el Caimán Desde ahora se los decimos Esta rola más que rola Es un gusto que nos dimos Esta rola más que rola Es un gusto que nos dimos Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán Nos está gustando gusto de ver Se va para Barranquilla Todo mundo le canta al amor Y a las flores que se dan en los jardines Yo solamente quisiera hacer honor A los sufridos y modestos calcetines Los calcetines fueron condenados A vivir entre callos y juanetes Y algunos de ellos terminan destrozados Por largas uñas vacilosas que un machete Y sin temor a que me puede equivocar Los calcetines se merecen mil honores Desde que empiezan a aguantar nuestros olores Que casi nadie podemos soportar Y que le pregunten al que usa tenis Todo mundo le canta al amor Y a las flores que se dan en los jardines Yo solamente quisiera hacer honor A los sufridos y modestos calcetines Los calcetines fueron condenados A vivir entre callos y juanetes Y algunos de ellos terminan destrozados Por largas uñas vacilosas que un machete Y sin temor a que me pueda equivocar Las calcetines se merecen mil honores Desde que empiezan a aguantar nuestros olores Que casi nadie podemos soportar ¡Vamos a formar una bonita orquesta! ¡Vamos a formar una bonita orquesta! Para que se alegre ahorita la fiesta Cada combinado va a participar Y al llegar su turno Tendrá que tocar Tendrá que cantar Tendrá que silbar Tendrá que palmar ¡Vamos a formar una bonita orquesta! Tocaremos la trompeta Tocaremos la trompeta Tocaremos el trombón Y también las banderetas Y el amigo saxofón Y seguimos con la tuba Con el ritmo del tambor Con el bombo y los platillos La roqueta se formó Muy bien, muy bien Se están divirtiendo Silbando, silbando Muy bien, muy bien Ahora Otra vez usted ¡Vamos allá! ¡Qué rico! Con mi Coca-Cola Dame un beso Lola Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola Con mi Coca-Cola Dame un beso Lola Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola Con el calor de Trinidad Con el calor de Trinidad En una noche tropical ¡Vamos allá! Ven conmigo a bailar Con el calor de Trinidad No quiero que estés tan sola Con mi Coca-Cola Dame un beso Lola Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola ¡Lola, Lola! Ven, bailemos esta rola ¡Clau! Roque y Coca-Cola, dame un beso, Lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola Roque y Coca-Cola, dame un beso, Lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola ¡Ay, qué bueno! ¡Mira bien! De los que bailan la cumbia dicen que soy el más popular Yo soy el más cumbanchero que se pasea por cualquier lugar La gente se vuelve loca con este ritmo para gozar Porque dicen que yo tengo ¡Param, pam, 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 pam! Porque dicen que yo tengo ¡Param, pam, 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 pam! ¡Ay, no mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! De los que bailan la cumbia dicen que soy el más popular Yo soy el más cumbanchero que se pasea por cualquier lugar La gente se vuelve loca con este ritmo para gozar Porque dicen que yo tengo ¡Param, pam, 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 pam! Porque dicen que yo tengo ¡Param, pam, 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 pam! Nena, mueve la cintura Nena, échate pa' ya Déjame sentirme, negrita Santa, toda esa grosura Mira, que no puedo más ¡Ay, qué feo! Y esto es así ¡Qué fea vieja le tocó, compadre! ¡Qué fea vieja le tocó, compadre! ¡Qué fea vieja le tocó, compadre! ¡Qué contento vivías, qué contento vivías! ¡Qué contento vivías, querido camarada! ¡Qué contento vivías, qué contento vivías! ¡Qué contento vivías, querido camarada! Pero es que te casas de un pal día con la persona menos indicada El gambo que dice que te tenía mentira no era nada Solo quería dejar la soltería pa' que el pueblo no la criticara Y ya casada se le dio enseguida su verdadera cara Lo avergüenza siempre de más en presencia de quien sea No se arregla ni por dejar esa bienestar de fea Indiscreta es para hablar a usted ya lo hizo famoso Pues platica su intimidad con detalles y con todo Que se a vieja le tocó compadre Que se a vieja le tocó Que se a vieja le tocó compadre Que se a vieja le tocó No, 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 si no está tan fea Pero si se equivocó con el planeta DJ Harp DJ Harp No, 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 no